Aquí la podéis ver, ¿vale? Yo voy corriendo con Knock, tal, no sé qué, se gasta la habilidad, pero sin embargo, si me quedo quieta, no se gasta la habilidad, ¿vale? Bueno, chavales, a ver, muy importante, cambio para Knock, ¿vale? Un nerfeo bastante interesante también para Knock. Bueno, un nerfeo, realmente lo podéis tomar vosotros como queráis, ¿vale? Ahora Knock no consume energía de habilidad al estar quieta o caminando, y otra cosa más que no ha metido, ¿vale? Está revisando su retroceso en miras largas para bajarlo, o sea, realmente no tiene mucho más la historia. Knock, ahora cuando está quieta, su habilidad no consume, ¿vale? O sea, no se gasta, y eso está guay, la verdad, realmente es un bufeo, ¿no? No es un nerfeo ni nada, o sea, es un buff de, vamos, en toda regla, pero, pero oye, está bien, me gusta. Voy a jugar con ella, la verdad, porque ya que estamos hablando de Knock, es que me la ha quitado el tío. O sea, a ver si puedo jugar con ella, aunque sea una ronda, para que veáis, pues eso, lo que os digo, ¿no? Pero, pero es eso. No tienes a nadie, amigo, pues sea. Tampoco aquí, tira, tira. Aquí no puse a ni yo, yo tampoco, yo voy a usar de dron. A ver qué te pecho tú aquí, que esto, yo voy a poner el pecho por la cara, ¿sabes? ¿Esto qué es? No hay nadie aquí, es clear, bro. Hostia, pero si está el punto libre. No, no hay nadie aquí, es clear. Por eso no me gusta jugar con miras largas, tío Me siento muy inútil a algunas veces ¡Ah, mira el dron! Mira el dron del tío este, ¿sabes? No lo he visto ¿Realmente te cuenta como una kill más? ¿Sí, no? Es que es una kill gratis, ¿eh? Si está quieto Es una kill bastante free, tío Y eso es un MACD, ¿sabes? Ahora está jugando con escopeta Yo creo que la pueden hacer, ¿no? La miniatura del dron también le falta la H Me lo estás defendiendo en serio O sea, me lo estás defendiendo en serio O sea, me lo estás defendiendo en serio Me lo estás defendiendo en serio de verdad Bueno, no pasa nada Lo cambio ahora Vale, guay Pues... Me gusta Vamos a jugar con ella Quiero que veáis, nada El cambio que le han hecho, básicamente Y ya está, la verdad O sea, poquito más Es fácil de entender Es un bufeo en toda regla Como he dicho antes Está guay Me gusta Aunque creo que se va a seguir sin utilizar ¿No? Cada día de hoy no Que es un operador bastante, bastante flojo Creo que el bufeo que un día se habló El rework que le iban a hacer a su habilidad Bueno, no era el rework Realmente era un bufeo bastante grande Eso sí que iba a hacer que Nox Se sirviese muchísimo Que era pues que no le afectasen las alarmas Por ejemplo Que no le afectasen Pues yo ya sé Los alambres de espino Cuando obviamente tendría O tuviese, mejor dicho La habilidad puesta Funcionando ¿Vale? Yo creo que eso No sé ¿Sabes? O sea, sería lo suyo, tío Sería lo suyo Pero bueno Que sea inmune a las trampas de Lesion Pero eso no lo han hecho todavía Así que No, cada día de hoy es un operador Bastante mediocre La verdad Es un operador bastante, bastante mediocre Pero bueno Aquí la podéis ver ¿Vale? Yo voy corriendo Con tal, no sé qué Y se gasta la habilidad Pero sin embargo Si me quedo quieta No se gasta la habilidad ¿Vale? De hecho hay ahí Un pequeño bug Que eso pues bueno Lo arreglará Y luego pues la habilidad Se recarga Eso sí Se recarga más lento Como bien estáis viendo ahí ¿Vale? O sea, la habilidad Se recarga más lenta Pero bueno Me gusta eso, ¿eh? Es un detallito Que la verdad Está bien No me No me disgusta Vale, ahora lo cambio, tío No me da ni cuenta Ahora Luego que tiene que hacer las cosas Rápido y corriendo Hostia Justo se ha cambiado Qué pena, tío Lo hubiese matado, loco Justo se ha cambiado, tío Va, pues lo voy a tirar Piña, lo mato, ¿eh? Hostias Vale, me he cargado el tío este La tía esta Se ha tenido que quedar muy tocada Aquí no está Joder, qué pesadilla Donde coño está ¿Dónde estará el escopo o esto? Va, pues arriba ¿Dónde estaba? Pues arriba Romeando el tío Increíble, tío Justo se ha cambiado, tío, lo hubiésemos matado Justo se ha cambiado cuando le piqué Ahí lo iba a matar, tío A ver dónde está esa gente ¿Por dónde vienen? Arriba Ah, pero no, abajo Hostia puta, tío Estaba quieta la Cali, tío Estaba literalmente quieta la Cali ¿A la he puesto ahí para baitear o algo? Yo me parto los cojones No me lo puedo creer Lo he puesto ahí para baitear o algo Yo, esto, de verdad Ya hay cosas en esta vida que no entiendo Os lo prometo, eh ¿Qué están haciendo? Buah, les van a abrir, ala Bueno, me han partido bastante EF, la verdad Pero bueno, nos ha valido para ver lo que le han hecho a Nock Que es lo que quería que veáis Y un poquito más Así que, oye Yo me voy satisfecho Es que, a ver También nos ha tocado un equipo Bastante, ¿sabes? Increíble Vamos, amigo Para la gente de Colombia Tengo muchos amigos en Colombia La verdad Muchas gracias, amigo Me apoyáis muchos desde Colombia Muchas gracias a todos A Latinoamérica en general Tengo muchos seguidores de Latinoamérica De Argentina De Uruguay De Colombia Sobre todo de México Chile Muchas gracias, de verdad De corazón Os lo agradezco mucho Sois muchos y... Y ya te digo Es una locura, la verdad La tenías, amigo Pero se te ha ido Es lo que hay No pasa nada GGs, amigos Es lo que hay No todas las partidas se pueden ganar en esta vida Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao